Aquí suenan puras retrocumbias El baúl del galo Me llamo Yuka y soy de Topio Soy karateka y busco novio Una noche soñé con una muchacha Una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yuka, usaba peluca Se vestía con botas y un traje color plateado Yo recuerdo que en mi sueño le decía Oye tú me gustas pa' que seas vaciladora Me dijo muy seria, yo tengo un secreto Yo no soy humana, soy una computadora Y del susto desperté, pero luego yo pensaba Las ventajas que tendría si con ella me casaba Yo miraba hacia el futuro, pensaba en la economía Que si nomás usa pilas, que barato me saldría Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Yuka, Yuka, es la chica aviónica Yuka, Yuka, que mujer tan práctica Yuka, Yuka, ella es muy simpática Yuka, Yuka, y es muy económica Me llamo Yuka, y soy de Tokio Soy karateka, y busco novio Una noche soñé con una muchacha Una chica extraña como nunca había mirado Se llamaba Yuka, usaba peluca Se vestía con botas y un traje color plateado El baúl de lado Yo recuerdo que en mi sueño le decía Oye tú me gustas pa' que seas vaciladora Me dijo muy seria, yo tengo un secreto Yo no soy humana, soy una computadora Y del susto desperté Pero luego yo pensaba Las ventajas que tendría Si con ella me casaba Yo mirando hacia el futuro Pensaba en la economía Que si nomás usa pilas Que barato me saldría Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Y en lugar de mantenerla, nomás compro baterías Yuka, Yuka, es la chica aviónica Yuka, Yuka, que mujer tan práctica Yuka, Yuka, ella es muy simpática Yuka, Yuka, y es muy económica Necesito pilas nuevas Pila nuevas Pila Yuka, 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 yuka Gracias.